Somos parte de una revolución gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Actualmente, por 1,078 municipios del país, una red de fibra óptica de 19.000 kilómetros permite conectar con Internet de banda ancha a millones de colombianos. Con esta infraestructura, con aplicaciones, servicios y millones de usuarios usando la tecnología de manera productiva, hoy somos líderes en la región en masificación de Internet. Esta revolución digital no se detiene. Llevamos 100 días del nuevo cuatrienio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y seguimos haciendo historia. Tenemos el reto de ser el país líder en aplicaciones para los más pobres. Tenemos ya 67.000 emprendedores creando negocios basados en ti. Estamos llevando televisión digital a todos los rincones del país. Con talento nacional, estamos coproduciendo series de talla internacional como Palabra de Ladrón y Catfish. Por el amor en Colombia. Este talento nos ha llevado a ser nominados a los premios Emmy Kids con la serie Monstruos en Red. Los usuarios de las TIC son los más beneficiados de esta revolución digital. En los primeros 100 días de este cuatrienio, el gobierno nacional dio vía libre a la ley de inclusión financiera, que beneficiará a 20 millones de colombianos para que accedan al sistema financiero haciendo pagos y giros usando sus celulares u otras tecnologías. Por su parte, el gobierno sigue dando ejemplo en el uso y apropiación de las TIC. En estos últimos meses, dos entidades lograron ahorros del 65% comprando conectividad y servicios para almacenamiento de datos en la tienda virtual del estado Compra Eficiente. Además, estamos haciendo una gran transformación en la manera en que los ciudadanos se relacionan con el estado. Con tecnología, las entidades públicas se conectan entre sí para ofrecer servicios en línea a los ciudadanos. Estamos transformando a Colombia. Las personas con discapacidad visual pueden navegar por internet. Seguimos llevando computadores, tabletas y acceso a internet hasta los rincones más apartados del país. Gracias a estos logros, el Plan Vive Digital recibió el pasado 17 de septiembre el Premio Internacional Frost & Sullivan por su liderazgo al ser una política visionaria e innovadora para la transformación digital.